Adiós, sea la gloria. Hello, hello, ¿qué tal mis cantores armoniosos? Bienvenidos una vez más al canal de las armonías. Hoy estaremos estudiando una canción que es un himno, es clásico, tiene mucho tiempo y se sigue cantando en muchas congregaciones. Este himno es Mi Tributo, que también en algunas iglesias lo conocen como Adiós, sea la gloria. En este himno tocan algunos acordes que en ciertos momentos puede hacer que nos creen nuestra experiencia sacando armonías un poco compleja. Pero aquí te lo dejo para que no te compliques demasiado, sino que lo puedas aprender en este canal. No esperamos más y vamos a cantar. Vamos a cantar. Adiós, sea la gloria. 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 gloria por lo que Él hizo por mí. Adiós, sea la gloria. sea la gloria. adiós, sea la gloria. adiós, sea la gloria. gloria por lo que Él hizo por mí. Toda gloria. todo gloria. Toda gloria y toda honra sea siempre al único que se la merece, a nuestro Dios. Gracias por quedarte conmigo hasta el final de este video. no te olvides, suscríbete, activa la campanita y dale una manita arriba a este video. Aquí te dejo otras opciones de diferentes canciones que estoy segura serán de bendición a tu vida y a tu congregación. Nos vemos en una próxima oportunidad. Dios te bendiga.